En este video vamos a comentar acerca de la Ruta Cervecera de San Miguel, que básicamente para contar un poco el contexto de un podcast que grabamos y que va a estar ahí en la descripción de este video. Y es que hace un tiempo atrás realizamos varias catas caseras. Nos juntamos un grupo de compañeros de trabajo, amigos, de hecho tenemos un video en Ruta Cervecera acerca de cómo realizar una cata casera, que también va a estar linkeado en la descripción de este video. Y producto de esas catas caseras, de ese pequeño grupo que estuvimos estudiando acerca de distintos estilos de cerveza y todo eso, cuando terminamos de hacer esas catas decidimos salir a terreno. Y esas salidas de terreno fueron básicamente ir a conocer lugares cerveceros, que en este caso realizamos la Ruta Cervecera de Vitacura, que es un podcast que también va a estar linkeado en este video en la descripción. Y la salida más reciente que realizamos fue la Ruta Cervecera de San Miguel, nos hemos propuesto generalmente visitar tres bares en una sola jornada y luego le hemos agregado un bonus track. En esta ocasión, la Ruta Cervecera de San Miguel, visitamos el bar Santa Cebada, el bar Murgués y luego Cervecería Muday. Estos tres bares quedan relativamente cerca a la salida del metro de la línea 2, que es la estación Ciudad del Niño. La idea era, obviamente, probar la cerveza, fijarse en cuántas salidas de chop, fijarse en el ambiente. Cada bar es distinto, cada bar tiene su propio público. Nosotros simplemente hicimos el recorrido, hicimos la Ruta Cervecera porque hay que ir a terreno, hay que ir a conocer y de hecho era algo que teníamos pendiente hace tiempo, de conocer, digamos, estos, por lo menos los dos primeros bares, Santa Cebada y el bar Murgués. Entonces, bueno, pueden escuchar el podcast donde aparecen, digamos, las reacciones de cada uno de los integrantes, digamos, este pequeño grupo, básicamente las mismas personas que aparecen en el video, digamos, de las catas caseras. Entonces, bueno, antes de pasar a comentar un poco, digamos, quizás hacer un pequeño resumen, solamente recordar que este es el video, digamos, que tenemos todas las semanas, así que aprovechen de suscribirse, aprovechen de ponerle like, para que puedan, digamos, enterarse cuando publiquemos el video de la próxima semana, que va a ser de otro tema también, cervecero, va a estar súper interesante todo lo que vamos a hacer este año aquí en Ruta Cervecera. Entonces, vamos a proceder a comentar, de manera resumida, lo positivo, lo negativo de cada bar. Entonces, bueno, antes de empezar a dar este feedback, quizás podríamos recordar que nosotros tenemos un video también que realizamos y que también va a estar linkeado en la descripción aquí, donde hablamos acerca de cómo reconocer un buen bar cervecero. De ahí entregamos varias cosas que son un poco también lo que nosotros aquí vamos a comentar ahora de cada uno de estos bares, que es como un poco el resumen del podcast. Comencemos por Santa Cebada, porque ese fue el primer bar que nosotros visitamos. Y bueno, las cosas positivas, todos conseguimos de que tenían buenos precios. Algo positivo también ofrecen distintos tamaños de copas o de cerveza o de vasos de cerveza. Los más pequeños creo que eran de 200 y tanto y hasta un litro. El otro también positivo, por lo menos que se comentó también en el podcast, es que, por ejemplo, aquí tiene una muy buena ubicación. Estaba muy cerca del metro, por ejemplo, si alguien quiere ir a darse una vuelta, podría ir y volver, digamos, sin ningún problema, si es que no es, digamos, de la zona. Y también, bueno, personalmente a mí me pareció súper agradable también, por ejemplo, la terraza. La terraza que tenían ahí en Santa Cebada. Bien agradable, digamos, porque así uno puede, no sé, conversar, etcétera, comentar la cerveza o lo que sea, digamos, en un ambiente más como relajado. Ese, por lo menos, es mi gusto personal. Ahora si nos vamos al siguiente bar, las cosas positivas. Bueno, nuevamente la ubicación, de hecho, está como casi al frente del Santa Cebada, está como al otro lado de la calle, caminando una cuadra. Tiene también una buena variedad de cerveza y, bueno, es bastante más grande, más grande el local del Murgués que es Santa Cebada. No recuerdo bien la salida de Chop, la cantidad de salida de Chop que tienen, porque en realidad en ambos bares nos pasaron cartas, una carta, digamos, de la cerveza que tienen en Chop. No recuerdo haber visto Pizarras. Está ahí, bueno, el pato nos había dicho, oye, vamos, vamos también a la cervecería Mudai, que está ahí como, será, no sé, como un kilómetro caminando. No sé por qué, pensé que era como un brew pub, es decir, que tenía como ahí mismo los fermentadores, etc., etc., pero en realidad era un local, era como una especie como de restaurante. Y bueno, ahí quizás lo positivo es justamente ahí quizás la tranquilidad y todo eso. Y después finalmente fuimos como Bonus Track, que al igual que en la ruta cervecera de Vitacura, un cuarto bar, siguiendo, digamos, con esta salida de terreno, fuimos a un bar que queda en Bellavista y que se llama Dirty Deeds, que también es un bar nuevo. De las cosas positivas que vimos fue, por ejemplo, que tenían una buena variedad de cerveza, tenían como 20 salidas de Chop. Tenían también una pantalla gigante en la terraza, donde estaban proyectando, por ejemplo, un recital, no, estaban proyectando un recital de un nuevo grupo de rock que no estaba en realidad sincronizado con la música, que se estaba escuchando, pero igual estaba como el ambiente un poco ahí distinto, así como más rockero, no sé. Entonces eso es básicamente en cuanto a las cosas positivas, digamos, de cada bar. Y ahora entonces pasemos a las cosas que nosotros consideramos que quizás se podrían mejorar de cada bar, para que sea una experiencia más completa, ¿cierto?, más mejor. Pero, por ejemplo, en Santa Cebada, cuando nos pasaron el, entre comillas, la pizarra, que en el podcast se habla de pizarra, porque en realidad era una especie como de menú, una ojo donde estaban las cervezas que ellos tienen como salidas de Chop, preguntaban por varias cervezas y que ya no estaban. Entonces, ¿por qué no cuentan con una pizarra? Es decir, una pizarra de verdad, donde ellos puedan escribir y ir actualizándola fácilmente, que por eso, digamos, se usa una pizarra, es mucho más fácil que estar imprimiendo, ¿cierto?, al pedir una cerveza y que uno le diga no, no está. Es como extraño que tenga en el menú, o sea, que aparezca en el menú, pero que el local diga que no existe, ¿cierto?, es como bien raro, para eso está como la pizarra, ¿cierto?, o sea, si no está es porque se borra, se saca la pizarra. Algo curioso que nos pasó, bueno, en Santa Cebada, ellos tienen en su carta, tienen dos cervezas que se llaman Santa Cebada, una tendencia que ciertos bares como que tienen la cerveza, entre comillas, de la casa, cerveza de la casa que probablemente la manden a hacer, y las menos, digamos, tienen su propia cervecería, digamos, ligada al bar y todo eso. Habían dos cervezas de marca, entre comillas, Santa Cebada, y una de esas era una Whitt Beer, entonces, por ejemplo, yo pedí esa Whitt Beer, porque me pareció interesante, además que era la primera cerveza de la jornada, entonces uno generalmente comienza con algo más suave, de menos grado alcohólico, más refrescante, ¿cierto?, y después empezar quizá a aumentar un poco ahí la complejidad de la cerveza, y no empezar, no sé, con la Imperial Stout, y estar mezclando después una lagra, etc., y me dijeron, la persona que estaba atendiendo, dijo, pero, ¿está seguro que quiere esa? Porque esa está un poco ahumada. Entonces me llamó la atención, dije yo, una Whitt Beer ahumada, con mayor razón dije, tengo que probarla, porque a lo mejor dije algún experimento por ahí extraño, no sé, así que bueno, me trajeron la Whitt Beer ahumada, y en realidad, bueno, era una, claro, era una cerveza de trigo, pero ese ahumado en realidad no era porque tenía efectivamente algo como parte de la receta, sino que simplemente estaba, tenía un defecto, que es un defecto, es un defecto ligado a la fermentación de la cerveza, que tiene distintos orígenes, digamos, de ese defecto, que da, digamos, esta nota ahí como media plástico, neumático, entonces, obviamente yo dije, en realidad esta cerveza no, está defectuosa, así que, bueno, me la cambiaron, eso se agradece, digamos, porque a lo mejor hay locales donde simplemente no van a cambiar una cerveza simplemente porque a alguien no le gustó, pero en este caso, bueno, yo di mi razón y todo eso. Lo otro también, que por lo menos yo encuentro como algo negativo, digamos, en los bares, y es cuando sirven cervezas de una marca en vasos que por fuera aparece otra marca, o sea, yo le llamo eso vasos huérfanos. Que yo me imagino que son vasos que, o copas, o lo que sea, que la cervecería regalan, ¿cierto?, cuando venden su cerveza en los bares, además le pasan su vaso o copa para que después su cerveza la venden en esos vasos o copas, ¿cierto?, que es como parte de la experiencia. Y en este caso son huérfanos porque después seguramente quedan a esos vasos y sirven cualquier cerveza y no. Después, por ejemplo, esa misma cerveza Will Beard, que a mí me sirvieron, y aquí, bueno, voy a poner en la foto, me la sirvieron en un vaso que decía Cudel. Entonces, supongamos que alguien que no sabe que esto, por ejemplo, ocurre, ¿cierto?, se llevaría una mala experiencia con la cerveza y va a pensar que es de Cudel. Detalle, digamos, no menor. Así que, bueno, es algo que se puede mejorar. Hay bares que mandan a hacer, por ejemplo, vasos con el nombre local, ¿cierto?, o, por ejemplo, pueden tener vasos totalmente neutrales, sin ningún logotipo. Es un tema, digamos, del bar. El bar es el que, en fondo, decide qué tipo de vaso usar. Yo personalmente encuentro como algo por mejorar. O sea, a mí me gustaría tomar una cerveza de una cervecería, ya sea en el vaso de la cervecería o en un vaso neutral, cosa que yo no esté tomando, no sé, una cerveza intrínseca o una copa de Cudel. Yo no encuentro como que nada que ver. En Murgues, obviamente, el bar no lo va a cambiar, ¿cierto?, y esto ya tiene que ver un poco con el público. Es el que, en el fondo, era como bastante ruidoso el local. Y yo creo que es como parte de lo que se espera también el público, eso es lo que le gusta. O sea, el público ya va ahí a ese bar porque a lo mejor le gusta que haya como ese tipo de música con ese tipo de nivel, digamos, de ruido. Para mí, personalmente, me gusta como más la tranquilidad, ¿cierto?, para poder conversar tranquilamente, no tener que gritar y todo eso. Pero eso ya es un gusto realmente personal que no está un poco, no está relacionado con la cerveza. Por lo tanto, aquí no lo vamos a darle más, digamos, color. Algo que también comentaron fue el tema de los precios. Encontraron ahí que el precio estaba como muy alto y efectivamente el precio era más alto que, por ejemplo, de Santa Cebada. Y logran bien que había un único tamaño de vasos, de vasos de cerveza que era de medio litro. Entonces, la desventaja es que, claro, la gente ni el bar ni nadie se complica en, ah, qué tamaño quiere, etcétera, etcétera. Y con distintos precios y todo eso quizás, por tamaño. La desventaja es que a lo mejor si alguien quiere probar, no sé, una cerveza con más grado alcohólico, tamaño más pequeño no puede. O sea, tiene que tomarse el medio litro de una cerveza, no sé, de 9 grado de alcohol, por ejemplo. Sí se puede considerar un detalle por mejorar, sobre todo porque ahí hay varios locales que tienen ya la opción de que uno puede pedir distintos tamaños. Para jugar un poco ahí con los precios o si uno, por ejemplo, quiere probar una pequeña cantidad, quizás, de distintas cervezas. Es más pequeña, cierto tamaño más pequeño versus tomarse, no sé, medio litro de la misma cerveza o lo que sea. O sea, hay un tema ahí como de preferencia. Pero para que sepan, digamos, por ejemplo, en el hamburgues hay solamente chop de medio litro. No sé si había una o dos cervezas que tenían también de efecto, una, por ejemplo, que tenía diacetilo. No voy a decir cuál es, pero si quieren ahí buscar el historial, si están con la curiosidad, les voy a dejar el link, digamos, a mi perfil Untapped, por si quieren ahí hacerse contacto y todo eso, y después pueden ver para atrás el historial. Y ya yo comento cuál, por ejemplo, yo encontré que tenía diacetilo. Diacetilo es un defecto que, un descriptor, defecto, o como ustedes lo quieran llamar, que básicamente en algunos estilos de cerveza es aceptado, digamos, en pequeñas cantidades, pero cuando ya está muy perceptible, o por ejemplo cuando está en otros estilos, que ni siquiera se permite, entre comillas, se considera un defecto. Diacetilo es el típico aroma y sabor, por ejemplo, a mantequilla, a toffee. Y finalmente, bueno, en la cervecería Moday, casi todos pedimos una IPA, esperando una IPA, pero en realidad no era una IPA, era como una Payl Ale. Es un gran detalle. Y bueno, pocas variedades de cerveza, pero eso igual también porque ya hacen su propia cerveza, quizás un bar que está recién naciendo, y el público quizás de esa cervecería Moday, de ese local, en realidad no espera, digamos, más estilos de cerveza. Y finalmente, Dirty Deeds, ahí no tengo yo aquí anotado nada negativo. Entonces, bueno, en resumen, solamente antes de terminar, comentar y aprovechar de poner alguna foto, fuimos a cuatro bares, por lo tanto ahí tuvimos que comer entre medio, y en todos los locales más o menos tenían comida parecida, que es como, no sé, la típica papa frita, o las chorrillanas, etc. Ahí por aquí iba a aparecer una foto, por ejemplo, la primera chorrillana, nos pedimos dos chorrillanas. Primero fue, parece que en el Murgues, Murgues, no sé, Murgues, Murgues. Y la segunda chorrillana, que ya fue como el último local, en Dirty Deeds, también está aquí en la foto, no me acuerdo cuál de las dos estuvo mejor, pero con cerveza es muy difícil toparse con otro tipo de comida, que no sea la típica chorrillana, hamburguesa, papa frita, etc., pizza, y todo eso. Entonces, bueno, eso básicamente fue la ruta cervecera de San Miguel. Pueden escuchar el podcast de la experiencia en vivo, de ahí en terreno, con todos los comentarios positivos y negativos, pero tómenlo como una crítica quizá constructiva de este grupito, digamos, de ñoños de la cerveza que salieron, digamos, a terreno a conocer lugares nuevos y que seguiremos haciendo en ruta cervecera, bueno, nosotros pueden revisar todos los videos que se han grabado acá en la ruta, recorriendo bares de distintas partes del mundo, incluso. Gracias por ver este video hasta el final. Aprovechen de suscribirse, si quieren, ojalá le puedan dar like al video, ¿cierto? Para que YouTube ahí se lo muestre a más personas, porque estaremos publicando videos toda la semana. También acuérdense del podcast, que también tiene su vida propia, no tan seguida como los videos, y cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran preguntar o comentar o lo que sea, o debatir acerca de, por ejemplo, cualquiera de las cosas que aquí se mencionaron, que se podrían mejorar de cada par, etc. Acuérdense de hacerlo, digamos, en los comentarios aquí de este video. Así que nos vemos la próxima semana.